¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones nuevos, exóticos, gratis y también un emblema exclusivo que solo se puede obtener haciendo esto con Prime Gaming! Esto es gratis para todos, en el caso de que no tengáis Prime o no queráis pagarlo, simplemente tenéis que hacer una cuenta prueba y luego cancelarla, y ya podéis haceros con todo esto. Y más, como os digo, en esta ocasión, este mes en especial, hay un emblema exclusivo por canjear estos ítems. Para hacerlo tendréis que ir al link abajo en la descripción, os llevará a esta página, tenéis que linkear vuestra cuenta de Bungie aquí mismo, súper sencillo. Tan solo iniciéis la sesión, de hecho le metéis el email, creo que era tan solo eso, y como veis obtenemos el cañón de mano disparo solar, el exótico, también el ornamento exótico en anoro rojo, el vehículo velocista y el holograma de fantasma de espectro, proyección de serafín legendaria. Además del emblema exclusivo. Así que una vez habéis vinculado vuestra cuenta de Bungie, le dais aquí a canjear y os llevará a esta página, tan sencillo como eso. Y como veis aquí nos explica, tenemos que linkear la cuenta, y luego hay que ir a ver a Amanda Holiday, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí estamos en el hangar de la torre, en el caso de que se veis realmente no es tan solo aterrizar en la torre y de aquí al hangar. Y como veis, aquí la tenemos, nos estará parpadeando el iconito como habéis visto, y tenemos tanto disparo solar, el arma exótica, Jotuner, es decir, dos armas exóticas de One, de hecho, espérate, esta es... Ah, no, espérate, esta es la Esparro, por un momento pensé, es verdad, es la Esparro. Entonces, la arma exótica, disparo solar, la Esparro, Jotunero, la proyección serafín y el emblema firmamento, el emblema exclusivo, como os he dicho. No aparecía ahí en la web, pero ya veis que así es como podéis obtenerlo. Y además de eso estaba el ornamento, que no me aparece porque personalmente ya lo tengo desbloqueado, ¿vale? Pero si no lo tenéis vosotros, definitivamente os aparecerá. Dejadme canjear esto, por favor, gracias. Y ahora, ya sabéis cómo funciona, os voy a enseñar cómo queda el emblema así a lo grande. ¿Vale? Ahí está, bastante guapo. Y si nos vamos aquí a escuadras y demás, así es como lo veréis. Así que ahí lo tenéis mis panas, ya sabéis cómo obtener tanto el emblema exclusivo como el resto de recompensas de este mes. Así que dicho eso, compartidlo, bendiciones, buen día, mejor fin de... Si la vuestra madre la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 ¡Gracias!